R.N.B. La Voz de Venezuela presenta Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo, el que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios de Radio Nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Moderado por el periodista Freddy Balsán Director de la Oficina Central de Información Con señal libre Para todas las emisoras del país Que desean unirse a este programa sin precedentes En la historia de la radiodifusión venezolana Comenzamos hoy domingo 23 de mayo de 1999 Un programa especial sin precedentes En la historia de la radiodifusión venezolana Por primera vez en Venezuela Un presidente de la república Conduce su propio programa de opinión Y participación popular Con el único interés de escuchar el clamor del pueblo A partir de este momento Y por espacio de una hora Se establecerá el gran diálogo Entre el jefe de estado Y ustedes que nos escuchan ahora En toda la república Venezuela conversa directamente Con el primer mandatario de la república Hugo Rafael Chávez Frías Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela Y a todas las emisoras del país Que en estos momentos se unen A esta señal Presidente Chávez Buenos días Buenos días Freddy Buenos días Torecita Buenos días a todo el equipo De Radio Nacional de Venezuela Buenos días Juan Barreto Buenos días a todo el equipo Que hemos estado conformando Para llevar la voz Para llevar la verdad Para llevar nuestras angustias Nuestras impresiones A todos ustedes queridos compatriotas Y buenos días A todos ustedes Hombres, mujeres Y niños De la patria de Bolívar Esta patria que renace Esta patria que se encuentra En pleno proceso de resurrección Si, lo decía Freddy Balsán El licenciado Freddy Balsán Amigo Director de la Oficina Central de Información Hemos decidido Estar Aquí todos los domingos De 9 a 10 de la mañana En vivo Claro que habrá algunos domingos Como el próximo Que será imposible hacerlo Por cuanto estaré fuera del país Pero regularmente estaremos aquí Conversando con ustedes Oyéndolos a ustedes Tomando nota De sus críticas Sus aportes Sus ideas El fondo de esto La explicación de esto Es la necesidad Imperiosa De que El presidente de Venezuela Como uno más De los ciudadanos de Venezuela Esté en contacto Con la mayor parte De los venezolanos Yo Freddy Teresita Y todo el equipo Juan Debo agradecer el esfuerzo de ustedes Reconocerlo Y pedirles mucho más Mucho más Porque apenas está comenzando Esta batalla por la verdad Esta batalla por Venezuela Agradezco también A las emisoras Que se han encadenado A esta transmisión A este A lo presidente El primero De la historia De la radio difusión venezolana Yo debo decirte Además Freddy Que soy locutor Tengo mi título Y bueno Eso ayuda un poco Somos colegas De alguna manera Saludamos entonces Y agradecemos A Unión Radio A los compatriotas A toda la directiva De Unión Radio A Circuito Radial A sus periodistas Locutores Que están a esta hora Trabajando activamente Para llevar Esta voz Y las voces de Venezuela Por todo El territorio bolivariano De esta patria nuestra El Circuito Radial Continente Está Pedro Grespan Por acá también Ahí está Grespan Diputado Y amigo Igual Radio Capital Saludos a su directiva Su personal Sus empleados Sus obreros Sus locutores Periodistas YBKE Mundial Todas estas emisoras Agradecimiento Reconocimiento YBKE Este gran circuito nacional Así que bueno Vamos a Estamos aquí Para oírlos a ustedes En este domingo 23 de mayo Solamente Quizá Dos comentarios Para todos Hoy se cumplen 100 años De la revolución Restauradora Terminaba el siglo Pasado 1899 Cipriano Castro Y Juan Vicente Gómez Como segundo jefe Condujeron esta revolución Triunfante Que O con la cual Venezuela Entró en el siglo XX Este siglo Que está terminando Los siglos son Apenas una etapa De la historia Este siglo Que está terminando Venezuela Pudiéramos decir Que lo ha perdido Es decir En 100 años Venezuela Se ha venido Hundiendo En un desastre Sin embargo Pues habrá que analizar La historia De este siglo Que está terminando Especialmente El último medio siglo Este De 1950 Para acá Aproximadamente Es la etapa Más negra De la historia Republicana De Venezuela Los andinos Al poder Decía Domingo Alberto Rangel Si fue La oleada De los andinos Pero también De los llaneros Mi abuelo Maizanta Se incorporó A lo largo De la marcha De la invasión De los 60 A la revolución De Castro Sin duda alguna Se podrá decir Cualquier cosa De Cipriano Castro Pero es necesario Reconocer Que fue un gobierno Al menos nacionalista Que comenzó A rearticular A reunificar A Venezuela Venezuela estaba Partida en pedazos Después de la independencia Después de la federación Y de las interminables Guerras civiles De fin de siglo ¿Recuerdas Freddy? Así es presidente Hay que revisar La historia Muchachos Que me están oyendo Jóvenes Vean la historia Hay que revisar De donde venimos Por que estamos Como estamos Necesario Imperioso Es que nosotros Sepamos A fondo De donde venimos Y por que estamos aquí A finales del siglo pasado Venezuela se partió En pedazos Guerras civiles Partidas por todos lados Venezuela se disolvía Bueno Fue necesario La historia produce Sus fenómenos Llegó Castro Detrás de él Gómez Independientemente De la forma De la forma de gobierno Que instalaron Sin embargo Hay que reconocer Que el gobierno De Cipriano Castro En primer lugar Rearticuló a Venezuela Logró la unidad De Venezuela Claro que muy difícil De manera muy cruenta Fue una revolución De mucha violencia Por todo el país Pero ya el país Estaba encendido En violencias El país Estaba desarticulado Y luego Además de eso Hay que recordar Que Cipriano Castro Fue y levantó Las banderas nacionalistas Defendió Ante el mundo Lo que es Venezuela Con mucho fervor Patriótico Eso hay que reconocerlo Hay que ser justos Con los hombres Con las mujeres De la historia Así que A 100 años De la revolución Restauradora Hoy estamos En pleno proceso De otra revolución Pero esta es pacífica Gracias a Dios Gracias Y a Dios Hay que agradecerle Todos los días Y hoy domingo Pues agradezcamos a Dios Que estamos aquí Y pidamos también Por el éxito De este programa A lo presidente Y porque esto sirva Para buscar la verdad Para que nos digamos Y busquemos la verdad Entonces Hoy estamos en pie Estamos en marcha Terminamos el siglo También en marcha En una revolución Pero no violenta Una revolución Democrática Una revolución Pacífica Y no es la revolución Castrista Ni gomesista No Es una revolución Bolivariana Es Bolívar que vuelve Con su bandera De redención Además estoy aquí Freddy Levantando las banderas De la libertad de expresión Dejando atrás El comentario De la revolución Restauradora La libertad de expresión Bienvenida sea Que todos Digan lo que quieran Y escriban Y escriban lo que quieran Eso es importante En este momento Revolucionario Bolivariano Es importante Incluso aquí en Venezuela A veces hasta se abusa Se denigra Se miente Se lanzan campañas De difamación Por algunos medios De comunicación Pero Yo he sido En parte Víctima también Muchos de nosotros Yo uno más Apenas Pero bueno Yo siempre digo Abran los ojos Y como dice la Biblia El que tenga ojos Que vea Y el que tenga oídos Que oiga Pero bueno Yo me sumo A los que levantamos Las banderas De la libertad de expresión Y estoy aquí En este programa Para impulsarla Aún más No aceptamos Camisas de fuerza Por ahí hay una campañita Ahora que yo no puedo hablar Juan Qué broma Presidente Tú también Tienes micrófono Mira Tenemos tres micrófonos Están muy bonitas Las instalaciones de radio Bellísimas Sí De la radio Yo quiero felicitar A Teresita Manigli Y todo su equipo Está hermoso esto Está bello Esto significa También y refleja El espíritu de trabajo Que hay aquí Bueno Me quieren poner Una mordaza Una camisa de fuerza Pero tú sabes Que nosotros Y ustedes amigos Que nos están oyendo Hemos venido venciendo Con el favor de Dios Y la fuerza de todos ustedes Hemos venido Venciendo camisas de fuerza Hemos venido Echándolas abajo Hemos venido Rompiendo amarras Que nos quieren Que nos quieren poner Las primeras amarras Fueron las de la prisión Gracias a un pueblo Salimos de allí Segundo Cruzamos un desierto Perseguidos por todos lados Difamados por todos lados Llegamos al año pasado Al 98 Y también Querían ponernos Camisas de fuerza El pueblo las venció Las derribó Los obstáculos Las amarras El 6 de diciembre De qué manera hermosa Ustedes amigos Y yo Nunca me canso de decirlo Amo al pueblo venezolano Y amor con amor se paga Porque ustedes han demostrado En estos últimos años Que vale la pena Amar al pueblo de Venezuela Y dar la vida entera Por ustedes Porque ustedes son Parte O son El pueblo más glorioso De América Un pueblo que hizo libertades Un pueblo estoico Luchador Paciente Un pueblo bolivariano Un pueblo de poetas Y también de guerreros De gente de combate De mucha fuerza Un abrazo a todos mis compatriotas En toda Venezuela Igual Vencimos esas amarras Luego recordemos amigos Que llegamos a la presidencia Y todavía Nos quieren amarrar Querían amarrar el referéndum Ustedes recuerdan Decreté el referéndum El decreto para llamar al referéndum Y lo impugnaron 15 veces En la corte suprema Querían amarrarnos También vencimos esas amarras Ahora Algunos quieren que Será que el presidente Ande con la boca tapada Que no mire a nadie Que no toque a nadie Porque si yo toco a Juan Barreto Mira lo está apoyando Dicen Dicen Estos que quieren enmascararse Que quieren disfrazarse De independiente Y ahora se lanzan Los mismos que impugnaron El referéndum Claro Porque ellos están tratando De engañar No se dejen engañar Amigos Yo estoy seguro Que el pueblo venezolano No se va a dejar engañar Yo he dicho Que no estoy en campaña Sencillamente Si estoy en combate Más que en campaña En combate Esto es un combate Por Venezuela Por el futuro de nuestros hijos Por el futuro de la patria Y yo lo que ando es Cumpliendo con una responsabilidad Así que Amigos La libertad de expresión Aquí estamos En la batalla Por la libertad de expresión Así que Bienvenido a este programa Aquí estamos A la orden de ustedes Aquí estamos Para decirnos verdades Para comunicarnos Y para seguir construyendo Entre todos El camino De la Venezuela nueva Hermosa Hermosa Introducción De este programa A lo presidente Tenemos en línea Aide González Desde el Valle Buenas tardes Buenos días Perdón Aide Adelante Buenos días ¿Alo me oye? Si le escuchamos perfectamente Buenos días Señor presidente Buenos días Aide Buenos días a tu familia El Valle Estoy tan emocionada Como el día que iba a votar Bueno que Dios te bendiga Saludos a tu familia Y vives en el Valle ¿En qué parte? En San Antonio En San Antonio Tú sabes que yo conozco mucho el Valle Por mi formación allá en Fuertes Sí, está cerca Dale un abrazo a todos los vecinos A toda la gente de allí Y bueno mi amor a la orden Adelante Bueno mire Mi problema es el siguiente Ojalá que por esto No vaya yo a tener más problemas De lo que tengo Yo soy médico rural Del estado Barca ¿Verdad? Y nosotros hemos cumplido Desde diciembre Que usted agarró la presidencia Hasta hoy Hemos cumplido Sin dejar ni un solo día de trabajar Pero nuestros pagos No han sido consecuentes Y nosotros como También eje de familia Necesitamos también Nuestro dinero ¿Verdad? Nuestro suerdo No hay nadie que nos dé una explicación De lo que está pasando allá Yo me imagino que cuando usted agarró la presidencia Usted tenía ya un programa concreto de gobierno Cuando uno se monte Y uno organiza y todo Uno no puede hacer algo Cuando uno no lleva algo Es diseñado Y es lo que me parece a mí Con el estado Barca En cuestión de salud No sé en lo demás ¿Verdad? Entonces me gustaría Que de repente usted pusiera a alguien Que de verdad se encargara de decir ¿Qué pasa con nosotros? Porque nosotros estamos cumpliendo Nosotros somos los que hemos Nos hemos encargado de los operativos Bolívar 2000 Semana Santa Carnavales Todo señor presidente No hemos dejado de hacerlo ¿Oyó? Entonces yo quisiera que usted en eso Nos ayudara Nosotros necesitamos cobrar Ok, Aide Te he oído Te voy a hacer una pregunta ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Tienes hijos, Aide? No, yo solamente Yo vivo ahorita con mi mamá Estás consumiendo Con mi mamá Y tengo mi hermano Y un niño pequeño De acuerdo Bien Exacto Saludos a tu familia Fíjate lo siguiente Médico rural del estado Barca Ahora te voy a hacer una pregunta Para tratar de precisar mejor el problema ¿Tú cobras por el estado Barca? ¿O cobras quién te cancela tu sueldo? Mire, eso supuestamente Ellos no dicen quién exactamente Antes era aquí la gobernación Sanidad por Caracas Y ahora es la gobernación del estado Barca Bien Bueno, fíjate Ahí está el primer problema El estado Barca lo crearon de manera atropellada Yo incluso A pesar de que apoyé al actual gobernador En su campaña electoral Al gobernador Laya Sin embargo Bueno, ya cuando Ya cuando no había más nada que hacer Porque el estado estaba formado ya Pero yo Me manifesté en contra De la creación del estado Barca En su momento No me parecía Ni me parece que la solución sea En Venezuela crear más estados Más municipios Porque se multiplica la burocracia Y ocurren problemas como este Que no se previó a lo mejor Me imagino en este caso Bueno, cómo transferir recursos Del distrito federal Al estado Barca Recién creado Y entonces quedan ustedes En el aire Mira, así como dicen Juan allá en tu pueblo En tu barrio Como pajarito en Galama Perdóname el asunto Yo, AIDE Comprometido quedo Contigo Con tu familia Y con tus compañeros Médicos rurales Que tanto han trabajado No me queda la menor duda He tenido los reportes De los comandos de guarnición Cómo han contribuido ustedes Para llevar adelante Y ahora es cuando Necesitamos que siga Seguir trabajando En el proyecto Bolívar 2000 Para mejorar ese desastre Tú sabes muy bien Como médico Como joven venezolana La situación De la salud De los venezolanos Especialmente En esos sectores más pobres En los sectores rurales Yo te prometo Que voy a hablar Hoy mismo En primer lugar Con el gobernador Del distrito federal El almidante Gruber Y con el gobernador De allá de Vargas Para averiguar De qué se trata esto Dónde están los recursos Y para Desde mi puesto de mando De presidente Impulsar la solución Y que pronto Le llegue a ustedes Lo más pronto posible Los recursos Para que puedan vivir Ven un poco mejor Señor presidente Dime Ojalá que no me O sea que no me vayan A votar por esto Pero si me votan Usted me va a ver En el Palacio de Miraflores Esperándolo Para decirle que soy yo No te pueden votar por esto Si te votan por esto Cuenta conmigo Bueno para actuar Los dos Y los que tengamos que actuar En contra de quien haga Contigo una acción De este tipo Nosotros estamos Pregonando Y haciendo una Venezuela nueva Tú estás haciendo Libertad Estás haciendo uso De un derecho Tu libertad de expresión Y te está Bueno Estás acudiendo Al presidente de la república Que hoy comienza Con ustedes Un programa para Y eso es lo que yo quiero Así que no Nadie se sienta Atemorizado De que lo van a votar Que lo van a cambiar Para allá Para Cararabo No, no Yo te ruego Que me dejes tu teléfono Incluso Aidee Si tienes algún teléfono Si ahí está Yo lo dejé con él De acuerdo Y en todo caso Pues cualquier Le pido a Dios Que Dios lo bendiga Que siga como está Que no le pare a nada Que el pueblo Lo está apoyando Bueno Un abrazo para ti Y otra cosa Aidee Cualquier cosa Y a los amigos Que están oyendo El programa Todos ustedes Pueden comunicarse Aquí con Radio Nacional De Venezuela También a lo largo De la semana Para dejar sus quejas Sus pedidos Todos Todas esas Esas voces Ustedes tienen que hablar Porque entre todos Vamos a salvar el país Gracias Aidee Buenos días Saludos Presidente Tenemos alineador A Presidente A Jorge Luis Terán Desde el 23 de enero Buenos días Señor Terán Buenos días Buenos días Señor Presidente Buenos días Jorge Luis Buenos días Adelante Te llamo Te llamo por lo siguiente Para que En tu posibilidad Si me puedes Conceder una audiencia Para hacerte Cuatro propuestas Fundamentales Yo las tengo elaboradas Bueno yo voy a anotar acá Déjame un teléfono Para ubicar en la agenda Una audiencia De todos modos Yo te pido Si puedes enviarme Todas esas propuestas Un resumen de ellas Previamente sería mucho mejor Para estudiarlas Ya lo he intentado Si Me ha llegado hasta El comisionado presidencial El capitán Pérez Ravelo Ajá Pero usted en aquel Bueno Pérez Ravelo Estuvo allí un tiempito Pero se fue de nuevo A una media militar No Ah no De todos modos Mira Vamos a hacer una cosa Envíame esas propuestas Aquí mismo A Radio Nacional de Venezuela A la licenciada Tarecita Maniglia Y ella me las hace llegar Pero yo Déjame tu teléfono Voy a buscar mi agenda Después que venga de México Y te atiendo Allá en el Palacio Con mucho gusto Y hablamos de estos temas Perfecto Tenemos centenares de preguntas De la capital Y de todo el país Hay algunas preguntas Que nos han llegado Por vía FAC ¿Qué importancia Tiene para el pueblo venezolano El fondo de estabilización Macroeconómica? Pregunta Francisco José Gutiérrez Estudiante de Economía Desde Bellomonte Bueno si Francisco La pregunta es bastante Importante Nosotros Esta semana Antier apenas En el Consejo de Ministros Pues decidimos Yo firmé El decreto ley Para modificar El fondo de estabilización Macroeconómica Eso es como una alcancía Esa es una gran alcancía Eso estaba creado Pero lo que había hecho El gobierno anterior Era crear A través de una ley Del fondo de estabilización Macroeconómica Una alcancía Pero Lo habían hecho De tal manera Que estaba vacía Estaba vacía Totalmente vacía Una piscina vacía Una alcancía vacía Nosotros lo que hicimos Fue reformar La ley Que ya existía Para bajar El techo El techo En cuanto Al precio Del barril de petróleo Me explico La ley decía La anterior Que Todo Ingreso adicional Producto De las ventas De petróleo Por encima De 14 dólares El barril Iría A ese fondo Pero todos sabemos Que el precio Del barril de petróleo O sea Eso lo hicieron De manera tal De una manera No sé si por falta De previsión O falta de responsabilidad Pero lo hicieron Sin hacerlo Pues Es como que decir Yo mañana te voy a visitar A tu casa Pero Sabiendo que en mi agenda Tengo un viaje a México Es una mentira O es que no revisé la agenda Y me equivoqué O es que te estoy engañando Pues una de dos Pensemos que fue que se equivocaron Vamos a Vamos siempre hay que pensar De buena fe Se equivocaron El precio del barril de petróleo Estaba a 7 dólares En diciembre Y apenas Ahora Con el cambio de estrategia Que hemos dado A ver Apenas el promedio Está por ahí por 11 Es imposible Que pase de 14 En este tiempo Y a lo mejor Se mantiene En esos niveles De 11 12 13 Pudiera llegar a 14 En los próximos años Todos los estudios mundiales De petróleo Indican esa perspectiva Ante esa realidad Nosotros decidimos Bajar eso de 14 A 9 Es decir Bajar Serían 5 dólares Bajamos el techo De forma tal Que a partir de ahora Todo ingreso adicional Un centavo Que ingrese Por encima de 9 dólares El barril de petróleo Va al fondo De estabilización macroeconómica Eso se está distribuyendo Lo que le corresponde A la república Porque hay una parte Ahí que va para Según la ley Va para Las gobernaciones Otro para las alcaldías Etcétera Pero lo que le corresponde A la república De ese fondo De esa alcancía Nosotros no lo vamos A malbaratar Lo importante de esto Es que estamos Adelantando una política Responsable Del manejo Y la administración De los recursos No vamos A caer en la trampa Esa de estar Gastando en burocracia Gastando en fiestas Derrochando dinero En viajes Como ha pasado En años anteriores No Esa es una alcancía Que va a ser distribuida De la siguiente manera Y en esto Yo voy a estar Atento y pendiente Para que se administre Porque yo soy El responsable De esa administración 25% El porcentaje más bajo Lo vamos a dedicar A un fondo De rescate De la deuda Pero ese es un porcentaje Es decir Un cuarto De la alcancía 25 O sea Un medio De cada bolívar O 25 bolívares De cada 100 Al mismo tiempo Vamos a dedicar 35% Es decir 35 bolívares De cada 100 A algo Vamos a dirigir Ese caudal de recursos A algo que está Sumamente debilitado Como es la inversión Productiva Es decir La microempresa La pequeña empresa Eso que genera Empleo Para ustedes Que hay tanto desempleo En Venezuela Producto de estos modelos Neoliberales Y en tercer lugar He dicho Vayan sumando ahí Fíjense A mí me gusta mucho Sacar cuenta Para no equivocarme 25% A la deuda Rescate de la deuda Que es bastante alta Ustedes saben Pero la estamos manejando 35% A la inversión productiva Para generar Para dar créditos Ayer estuvimos en Puerto Nutria Y dimos una serie De créditos De pequeños productores Cooperativas De pescadores Agrícolas Luego nos quedaría 40% Para un fondo Único Social Oigan bien 40% De eso Es decir 40 bolívares De cada 100 bolívares Para un fondo Único social Exclusivamente Dirigido A cancelar La deuda Pero la deuda Social Que tiene El estado Con ustedes Queridos compatriotas Es decir Dirigido ese fondo Hacia la educación No puede haber Niños fuera de la escuela Hay que hacer escuelas Hay que mejorar escuelas Hay que contratar maestros Y hacia la salud Especialmente Que está Masacrada En todo el país Esa es la importancia Que tiene Ahorro Para evitar la inflación Y además Es una alcancía Para ser distribuida Con buen criterio De administración Y para mejorar Las condiciones de vida Del pueblo venezolano También tenemos en línea Presidente Abetti De Colmenares Desde el barrio Independencia Desde Maracay Estado de Arragua Adelante señora Abetti Gracias Aló Aló Buenos días Buenos días Buenos días Señora Abetti Ay me cayó usted Como caído del cielo Presidente Porque sería Recibo un abrazo Abetti Gracias por su mandato Gracias Y siga adelante Gracias Seguimos adelante Con el favor de Dios Casi desde que usted Recibió tratando De comunicarme con usted He ido al palacio Pero ha sido imposible pasar Bueno El caso que le voy a plantear Tú estás en Maracay ¿No? Es a nombre de mi esposo Rómulo Colmenares ¿Lo está oyendo? Sí te oigo Te oigo De Rómulo Colmenares Él fue fiscal Del Ministerio de Agricultura Y Cría Del Matadero Los Teques Durante 26 años Presidente Entonces resulta Que ahora Después de una reorganización Los arreglaron Y a él No le quieren reconocer El bono nocturno A todos sus compañeros Seis en total Que trabajaron con él En el Matadero Se los pagaron La señorita de Hacienda La que se encarga De sacarle el papeleo A él Dice que no le reconoce El bono nocturno Entonces tenemos dos años Con esa pelea Presidente Cada vez pasan El expediente Para Hacienda Y a él Se lo regresan Porque dice Que no le reconocen El bono nocturno En nuestro poder Está Todos los documentos De las personas Que trabajaron con él Que le pagaron Y a mi esposo Ha sido imposible Presidente Bueno mira Betty Saludos a tu esposo A Rómulo ¿Ustedes viven en Maracay? Sí, sí ¿En qué parte viven en Maracay? En Parque Aragua Cerca de Amelia De Aranguren Ah de Amelia ¿Cómo está Amelia? Amelia ¿Ya está oyendo la orilla? Amelia Bueno recibe un beso Amelia Querida ¿Qué dice ella no? Ajá La querida La querida Ella es una gran costurera Me hizo un liqui-liki El mejor liqui-liki Chico que yo me he puesto Exactamente El verde El verde Con el que salió Exactamente Bueno y muy amiga De Reina Lucero Por cierto Comadre de Reina Por cierto que Reina Va de candidata ¿Tú sabías ya? Sí, sí Tenemos una lista Pero espectacular Reina Lucero Tú sabes como yo presentaba Reina Yo era presentador De espectáculos folclóricos Yo he hecho muchas cosas En la vida Entonces yo una vez Presenté a Reina Lucero Allá en la academia militar Y dije Aquí con nosotros está La reina de Aragua Y Lucero de Venezuela Reina Lucero Y arpa Yo hice muchas cosas Yo hice muchas cosas Tú sabes Yo presentaba de artista Cristóbal Jiménez Está feliz En Apure Ah en Apure Cristóbal Jiménez También el coplero de oro De mantecal Para la constituyente Por Apure Mira Betty Ajá Bueno ¿Cómo es que dice el dicho? Al mal tiempo Buena cara Mucha felicidad Mucha alegría Mucho optimismo Y eso es lo que sobra en Venezuela Para regalarle a los pesimistas Mira Yo tomé nota De todos modos Nosotros estamos grabando esto ¿Verdad? Estamos grabando Estamos grabando Porque después ustedes me van a pasar Terecita Todo un resumen De todos estos casos Yo tomo nota Pero ustedes me los pasan después mejor Con más tiempo Yo voy a averiguar inmediatamente Ajá En el Ministerio de Agricultura y Crilla Me dijiste tú Ajá ¿No? Sí, ese es En el Matadero Bueno Yo voy a indagar esto Y a Bueno A trabajar para que estos seis Además de tu esposo Estas seis personas Pues que trabajaron ahí ¿Cuántos años? 26 años Imagínate tú Pero Presidente A los demás Todos ya se lo pagaron Entonces No te preocupes Yo voy a conversar con las personas Voy a mandar a indagar primero que nada Ajá Para que esto Se arregle lo más pronto posible De todos modos Estamos en contacto Ahora A todos A todos ustedes amigos Esto que ustedes me informan Es muy importante Porque Ustedes saben que nosotros Apenas estamos llegando al gobierno No tenemos sino 110 días de gobierno Y aquí tenemos 40 años De desmoronamiento institucional De inmoralidades públicas Los recursos se van Ustedes saben lo que es El caso este de los viejitos Por ejemplo Mis amigos los viejitos Que ahora no hay Para pagarles una pensión De corosa No hay Y sabe que Ellos estuvieron cancelando Durante 30 y pico de años Un pequeñito Aparte de su sueldo Para ahorrar Para después vivir tranquilo Eso se lo robaron Y resulta que no hay Ningún preso por esto Chicos Esa es la gran injusticia Por eso es que Los venezolanos Tenemos que ir a la asamblea Constituyente El 25 de julio Para decirle No al continuismo No a esos Encapuchados Que ahora quieren Enmascararse de independientes Ahora los adecos No quieren decir Que son adecos Chicos Que será Tendrán pena Los copellanos No quieren decir Que son copellanos Y entonces también Quieren que uno Tampoco diga Que somos bolivarianos Están equivocados Ellos tienen el derecho A enmascararse Nosotros no Nosotros les quitaremos Las máscaras Y la constituyente Del 25 de julio Será una constituyente Donde ustedes Queridos amigos Tienen que ir a votar Todos Y a votar Por los mejores hombres Por las mejores mujeres Por los patriotas ¿Para qué? Bueno Para ir poco a poco Desenterrando la corrupción Arrancando de raíz Los vicios que hay En todas las instituciones Del estado Y en toda la sociedad Bueno Betty Me despido de ti Un abrazo Y vamos a solucionar esto Lo más pronto posible Seguro que sí En Radio Nacional de Venezuela Son las 9 y 35 Minutos de la mañana Saludamos a Unión Radio Circuito Radial Continente Radio Capital YBKM Mundial Y las emisoras Unidas a la transmisión En toda la República Tenemos en línea A la señora Aura Mendoza Desde el Valle Adelante señora Aura Aló Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Aura Buenos días a tu familia Bien gracias ¿De dónde llamas? Del Valle El Valle Adelante Bueno mire señor presidente Yo lo mío Es una inquietud Hacia O sea Hacia usted Resulta ser De que acá Los otros Yo me voy todos los días Con mi familia Señora Aura A trotar Señora Aura Perdón Bájale un poquito El volumen A su aparato de radio Ok gracias Gracias a usted Este mire Todos los días Nos vamos a trotar Acá los próceres ¿Verdad? Bueno ahí se ven cosas Como un poco de muchachos Ahí todo Determinando los bancos De los próceres Pues los bancos Que están cerca Del círculo militar Con sus patinetas Me imagino Que es una O sea Una sugerencia Porque eso es militar Y eso se debe cuidar ¿Verdad? Aló Si te estoy oyendo Te estoy oyendo Aura Que yo quisiera una opinión De cerca de Bien ¿Qué puede opinar? Es una buena Es una buena Reflexión Hace poco Una de mis hijas Que estuvo por allá Ajá Creo que fue al círculo Ajá Si Fue al círculo militar Alguna actividad Sí Y me comentaba mi hija María Gabriela Ajá A quien mando un beso también En este domingo María Gabriela me decía Que ella caminó Por los próceres Y que me decía Papá A mí me dio pena eso Haz algo De verdad Mira a raíz de eso Que me dijo mi hija Yo llamé a Palacio A algunas personas Y ordené un estudio Sobre la situación De el Ese es el paseo Los próceres Paseo los próceres Claro Tú sabes que Ese no es zona militar Ajá Ahí no se puede imponer Una disciplina militar Ajá Como en el Fuerte Tiuna Si tú pasas a Fuerte Tiuna Pues tú verás Todas aquellas calles Limpiecitas La grama cortada Verdecita Las cosas en su sitio Y hay equipos De tropas Y de ingenieros Y de limpiadores Ojalá pudiéramos Poner a Caracas así Yo por cierto Aprovecho para hacer un llamado A todos Los vecinos Y habitantes de Caracas Caracas está muy sucia Caracas de verdad Da pena Tenemos que hacer Un gran esfuerzo Yo he estado Hablando con el gobernador Le he dicho Que reúna también A los alcaldes Que les corresponde esto De la basura Que llamen A las empresas Recolectoras de basura Que cumplan Que de noche Barran Que limpian las calles Pero también De la piedra De las mismas patinetas Pero en todo caso A la conciencia Tú hablas de los patinadores Sí No digo que todos los patinadores La patria de todos Y esa es la conciencia De que esas son áreas colectivas Y hay que respetarlas Se trata de conciencia Yo hago un llamado A la conciencia De todos los venezolanos Pero vamos a tomar nota Y acciones en torno Al caso de los próceres Ahora Saludamos a Radio Industrial Radio Rumbera Radio San Carlos Y el Circuito Capital Todos Difundiendo a nivel nacional El programa A lo presidente Con el presidente Constitucional De la República de Venezuela Hugo Chávez Frías Recordamos que los teléfonos De esta emisora Para quienes no los tienen Son el 731-3413 El 731-3716 Y los que nos quieran Hacer llegar Por fax Sus comentarios Sus opiniones Sobre este programa Y también sus quejas Y denuncias Pueden llamarnos Por el 7306-934 Si desea comunicarse Vía internet Lo puede hacer Por el RNB2000 Arroba Hot Mail.com En línea tenemos A la señora Ana Campos Desde Macarao Adelante señora Campos Buenos días Buenos días señor presidente Buenos días señora Ana Por favor de su familia Bueno y saludos a toda tu gente Estás en familia ¿Cuántos Tienes hijos Ana? Si tengo un bebé Ah de cuánto Tiene tres meses Tres meses ¿Cómo se llama? Si mire señor presidente Lo estoy llamando Por lo siguiente Mi papá Trabajaba en la comandante general De la armada ¿Verdad? Entonces resulta que hace un año Él fue despedido de esa institución Entonces resulta que Mi papá ha hecho muchos trámites Para que le cancelen Tanto su fideicomiso ¿Verdad? Como el tiempo Porque había transcurrido por allá Porque mi papá es una persona De 57 años Mira y dime una cosa Ana ¿Cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Luis Reynaldo Campos Luis Reynaldo Campos ¿Y cuánto tiempo trabajó en el comando De la armada? 20 años 20 años Bueno mira 25 años 25 años ¿Está contigo ahí tu papá? No en este momento no está Bueno le das un saludo Yo voy a llamar inmediatamente Al salir de aquí Al comandante general de la armada Al contraalmirante Quintana Castro Para que Para darle esta información Y le voy a pedir pues Una información rápida al respecto Y yo te prometo que Bueno vamos a hacer justicia Justicia es darle a cada quien Lo que le corresponde Lo que necesita Lo que merece Entonces Diré a tu papá Que habrá justicia Yo mismo voy a encargarme de esto Tenemos una pregunta De la señora Elena Pereira Pensionada del Seguro Social Dice textualmente La mayoría de los pensionados Somos personas humildes De muy pocos recursos económicos ¿Qué va a pasar con nosotros Presidente? ¿De qué manera Nos beneficiará la constituyente? Bueno de muchísimas maneras De muchísimas maneras En primer lugar para Deshacer Digámoslo así Desmontar esas Esas macoyas de corrupción Que en las instituciones Han venido Fraguando El saqueo de Venezuela A ustedes lo saquearon A ustedes lo saquearon Yo ya lo decía En un comentario A la pregunta anterior Durante años Ustedes los pensionados Estuvieron allí Les descontaron Porque a todos Les descontaban Tampoco era que ellos Les descontaban de su sueldo Ahora esos reales Que son miles de millones De bolívares No aparecen Y ustedes están recibiendo Una pensión de miseria Yo lo sé Apenas pudimos incrementarles Un 20% Ojalá yo pudiera De manera inmediata Incrementarles esa pensión Pero es imposible hacerlo Estamos comenzando A rehacer todo La constituyente Entonces nos permitirá Hacer justicia Que haya un poder judicial Que lleve a prisión A los responsables Del saqueo Por una parte Y además de eso No solamente Llevarlos a prisión Sino bueno Quitarles lo que se robaron Porque aquí no se trata De que la gente vaya a prisión No es que Le devuelvan Al patrimonio público Todo lo que se han robado Por eso es que No quieren la constituyente O quieren meterlos Enmascarados Y quieren que yo no hable Porque quieren seguir robando Y amparados Por un poder judicial Que también está La mayor parte de él Bueno En connivencia Con la corrupción Pero además Elena Te llamas como mi madre Elena No se trata solamente De nosotros De ustedes los pensionados O de nosotros Yo también soy pensionado Yo estoy retirado Teniente coronel retirado Incluso como cobro mi pensión Bueno que tampoco es una cosa Del otro mundo Una pensión de teniente coronel Alcanza bueno Para los hijos Para las cosas mínimas De la vida Yo decidí Mi sueldo de presidente Darlo en beca Para tres estudiantes venezolanos Y eso ya está En camino Entonces Estas pensiones No solamente ya es por nosotros El problema En este gobierno Nosotros vamos a hacer justicia Con los pensionados Tengan ustedes La plena seguridad Pero no me pidan Que lo haga De la noche a la mañana Pero ya no es Ni por nosotros La constituyente Es para nuestros hijos Para que los pensionados Venezolanos Cuando nuestros hijos Estén pensionados Yo tengo cinco Rosa Virginia de 21 María de 20 Hugo Rafael de 15 Raúl de 7 Y Rocinés Que allá se quedó Comiendo mango Esta mañana Porque todos los días Come mango Esa muchacha Yo la llamo La come mango Está gordito Si pues se para directo Y ya está acostumbradita Se va a la mata de mango Ahí a buscar mango Bueno Rocinés Tiene año y medio Cuando Rocinés Mi niña Como todos los niños De Venezuela Y les mando la bendición Por aquí Porque todos son Como mis hijos Cuando ellos sean pensionados Dentro de 50 De 60 años Dios mío Que no estén pasando Las de Caín Como están pasando Los pensionados de hoy Esa es la idea No tanto por nosotros Claro que haremos justicia Pero es por el futuro Es por nuestros hijos Por nuestros nietos Elena Tenemos de línea Marcos Quijada Desde Cuba Estado Miranda Adelante Marcos Buenos días señor presidente Buenos días Marcos Adelante Mire señor presidente Yo he tratado Por tres ocasiones De hablar con usted Pues le he llevado allá A la casona Pues el domingo Porque es el único día Donde he podido moverme En un documento Donde expreso Mis deseos De poner a su disposición Y al estado venezolano Mi capacidad Yo soy ingeniero electrónico Graduado en Rumania Que es un país Donde el enfoque De la educación Es para la creatividad Dado que ellos Eran Hasta que yo me gradué En el 80 Que eran socialistas Era un país Donde De bajos recursos Y entonces La educación Tenía que proveer Mediante la educación Tenía que crearse Las cosas Pues los carros Los motores Todo eso Y ellos diseñaban Sus herramientas Y entonces Bajo esos principios Fui educado allá Luego hice la revalida En Venezuela En la ciudad Bolívar He trabajado En diferentes empresas Y luego me dediqué Al diseño Como tal Para ver si podía Ejercer Ese don De diseñar En electrónica Pero Realmente En este país Los deseos Son de solucionar Los problemas Con productos extranjeros Y por eso Es que gastamos Tanto dinero En elaborar proyectos Porque no ponemos Esa capacidad Que existe En Venezuela Hay muchos ingenieros Buenos Pero no le dan El chance De diseño Y no hay Ese deseo De diseñar Pues Sino Simplemente A punta Realazo Hacer los proyectos Yo por eso Hoy por hoy Quisiera Ver si hay La posibilidad De entrevistarme Con usted Y explicarle Uno de los tantos Proyectos Que sobre todo Esta es la parte De educación Que he dedicado Sobre todo A la educación Pero sin embargo Abarca la parte De transporte Y comunicación De la fuerza Además Que sé Que sé Que hay muchos problemas En que yo puedo Resolverlo Con un equipo De ingenieros Que se forme Muy bien Marcos Si Estamos oyendo Te fíjate tú Tomando nota Ingeniero electrónico ¿Qué edad tienes tú Marcos? ¿Aló? Se le cortó la llamada Se cortó la llamada Bueno Marcos Me estás oyendo seguramente Fíjate Tome nota Yo voy a ver mi agenda De todos modos Te voy a conseguir También que te atienda Mientras yo estoy Por fuera del país Te atienda Alguna persona Que tome nota Me dejes tu proyecto A ver cómo lo vamos ensamblando Con nuestra dirección De proyectos Así que Un saludo Cuenta con nosotros Y ya te atenderé Lo que pasa es que Bueno Tengo bastantes cosas Y no puedo atenderlos Al mismo tiempo Ya lo he dicho Pero Marcos Te atenderemos Y estoy seguro Que contaremos contigo Para el diseño De proyectos Y para la construcción De la Venezuela Del futuro Ahí tenemos su teléfono Amigo Marcos Adelante Gisela Ascanio De Santa Teresa Buenos días Señor Presidente Buenos días Estoy emocionadísima De oír su voz Y le doy gracias a Dios Por haberme comunicado Tengo un problema Yo estoy jubilada Yo estoy jubilada Desde el año 95 Servicio de anestesia Bueno Un problema institucional Un problema institucional No hay instituciones Formadas No hay canales Para que el pueblo Se exprese ¿Cómo es posible Que tenga que venirse Una señora De Colón Que tenga que venirse Un grupo de personas Con sus hijos De por allá de Morón Al Palacio de Miraflores A decir que no tienen Casas Que los votaron Que no tienen Quien los atienda Entonces no hay alcaldía No hay gobernaciones No hay instituciones El pueblo no tiene Quien lo atienda hermano Y son millones Yo ando por eso Con una angustia Muy grande Porque no me alcanza El tiempo Y estas manos No me alcanza Para atender a todos Tenemos que crear Un armazón Institucional Democrática Democracia Oír al pueblo Y darle la mano Al pueblo Eso es lo que tenemos Que hacer Pero con la ayuda De ustedes Vamos a la constitución Construyente Fíjate Freddy Yo quiero comenzar A hacer un llamado A todos aquellos venezolanos Que no fueron a votar En el referéndum Yo entiendo No se hizo una campaña No había un enemigo A vencer Digámoslo así Era como una Una pelea de boxeo Donde estaba un solo boxeador Haciendo sombra Haciendo sombra Eso es verdad Entonces Pero fue muy alta La abstención Eso hay que reconocerlo Nosotros lo hemos evaluado Yo hago un llamado Miren Empezando por los que Si fueron a votar Cuatro millones de venezolanos Fueron a votar Yo les reconozco el esfuerzo Cuatro millones No se le pagó a nadie Para ir a buscar gente A sus casas No se compró voto Todos los Cada uno De los venezolanos Que el pasado 25 de abril Fue a las urnas electorales Fue por su propia voluntad Esa gente que quiere Que está convencida De que aquí hay que hacer Esa revolución pacífica Bueno Ustedes Cuatro millones Que votaron El pasado 25 de abril Ahora yo les voy a dar Una misión más Busquen a uno más De los que no votó Uno Convenzan a uno Y vayan en pareja Con los que no votaron Convenzanos Vayan por ellos Y convenzanos De que hay que ir Porque es la revolución Lo que está en marcha Es la posibilidad El 25 de julio Además en honor a Bolívar Porque Bolívar nació A la medianoche del 24 Amaneciendo el 25 Vamos nosotros A levantar nuestra bandera Independencia Para tener una democracia sólida Para tener un sistema político Y social justo Que se acabe Toda esta injusticia Toda esta trama Toda esta camisa de fuerza Para romper estas cadenas Pacíficamente El 25 de julio Y vamos con el ojo pelado Para derrotar a los enmascarados A los engañadores Para votar por los hombres Y mujeres Que de verdad Van a apoyar la transformación Y el proyecto bolivariano Del futuro del país Tenemos en línea A William Rodríguez Desde Guatire Estado Miranda Adelante William Buenos días Señor presidente William buenos días hermano Caramba Es el placer más grande de mi vida Bueno vale Igual un abrazo para ti William ¿Demás en Guatire? Si ¿Cómo están los tambores por allá? Bueno no mucho Pero yo quiero hacerle Dos planteamientos rapiditos Adelante William Para ahorrarle plata a la nación Eliminar los traslados De los presos Desde las cárceles Hasta los juzgados Primero que es lo peor Que se puede ver Entonces donde hay un tribunal Tú no puedes caminar No puedes pasar Entonces hay que gastar en autobús Este capucha Para los que van tapando Los ladrones Que son de alto peligro Entonces es mejor Lleva al juez Al penal Y que lo juzgue allá Me parece lo más Económico para el país Bueno mira que Esa idea me parece muy buena Yo recuerdo que Estaban no preso A nosotros Pero no era porque Andábamos encapuchados Éramos peligrosos No nos llevaban Al tribunal Porque bueno La gente se agolpaba Entonces iba Varias veces Varias veces Fui Varias veces fue Y se instaló El tribunal El juez Claro que Casi nunca le decíamos Caso a los jueces Que iban Pero en todo caso Se instalaba en Yare Ahora me parece Una buena idea Yo tomé nota Me parece una buena idea Voy a conversarlo Con el equipo De expertos En lo que Tiene que ver Con este problema De las cárceles Los tribunales Y eso forma parte De una idea William Constituyó Tenemos en línea William Rodríguez Desde Guatire Estado Miranda Adelante William Ah buenos días Señor presidente William buenos días hermano Caramba Es el placer más grande De mi vida Bueno vale Igual un abrazo para ti William ¿Llamas a Guatire? Si ¿Cómo están los tambores Por allá? Bueno no mucho Pero yo quiero hacerle Dos planteamientos rapiditos Adelante William Para ahorrarle plata A la nación Eliminar los traslados De los presos Desde las cárceles Hasta los juzgados Primero que Es lo peor Que se puede ver Entonces donde hay un tribunal Tú no puedes caminar No puedes pasar Entonces hay que gastar En autobús Capucha Para los que van tapando Los ladrones Que son de alto peligro Entonces es mejor Lleva al juez Al penal Y que los juzgue allá Me parece Lo más económico Para el país Bueno mira que Esa idea me parece muy buena Yo recuerdo Que está dando presos A nosotros Pero no era porque Andábamos encapuchados Éramos peligrosos No nos llevaban al tribunal Porque bueno La gente se agolpaba Entonces iba Varias veces Varias veces fui Sí Varias veces fue Y se instaló El tribunal El juez Claro que Casi nunca le hacíamos caso A los jueces que iban Pero en todo caso Se instalaba en Yare Ahora me parece Una buena idea Yo tomé nota Me parece una buena idea Voy a conversarlo Con el equipo De expertos En lo que Tiene que ver Con este problema De las cárceles Los tribunales Y eso forma parte De una idea William Constituyente Porque eso puede ser parte Juan Y Freddy Así es De esa reforma O de esa transformación Del sistema judicial Venezolano Todo lo que es la relación De las cárceles Con los tribunales Es allí Otro infierno Yo estuve en Yare Y salí llorando De ahí Volví a Yare Y no llorando Por los recuerdos Del tiempo que pasé allí Nada más Porque uno Le cogió cariño Sí Uno le coge cariño A los sitios No dos años y medio Allí aprendiendo Sembrando Pensando en Venezuela Sino por el infierno De la gente que ahí vive Nosotros tenemos que Hacer justicia Con los presos Tenemos que hacer justicia En las cárceles Porque Esos son seres humanos En primer lugar Y tienen derecho Igualito que todos A vivir Sean y hayan cometido Los errores O el crimen Que hayan cometido Entonces hay que hacer Un sistema Mucho más flexible Que se atienda A los presos Que los tribunales Vayan a ellos Que ellos vayan A los tribunales Que el proceso Siga pues su causa Con rapidez Para todos Sin distingo De ningún tipo Gracias William Por tu idea Y la vamos a procesar Estamos llegando Al final Ya tan rápido Freddy 9 y 55 9 y 55 minutos En Radio Nacional De Venezuela Mira hay carreras A caballo Oye Juan ¿Tú tienes alguna línea? Ya se la va a dar La línea mía Es constituyente Constituyente en línea Argenis Salazar Desde Echarallave Estado Miranda Adelante Argenis Aló buenos días Ciudadanos presidentes Mi respeto hacia usted Le habla Argenis Salazar Presidente De la Asociación Civil Organización para el Desarrollo De la Comunidad De Javillito ¿Verdad? Esto queda aquí En el municipio Cristóbal Roja Y le llamo Porque en realidad Oye Tengo la necesidad De hacer saber esto A nivel nacional Y quién más que usted Como para resolver Este problema Aquí En la comunidad Tenemos un problema Súper grande Y en realidad Llegan personas Con empresas A ejecutar los trabajos Que la comunidad Usted mismo Pudiera hacerlo Ahora bien Nosotros planteamos Lo siguiente ¿Por qué no ejecutarse Las obras En las comunidades Que se pueden hacer Que vienen ingenieros Y hacen planteamientos Y dicen que Las obras salen En 500 millones Cuando uno sabe Que uno la ejecuta Y puede salir Más económica Entonces El planteamiento Mío Para ser concreto Presidente Es el siguiente Quisiera que por favor Usted tomara en cuenta De que nosotros En las comunidades Nos podemos organizar Y ejecutar Las obras Aquí En Javillito No tenemos Escuela No tenemos Salida de Aguas Negra Están colapsando Están colapsando Los pozos sépticos Tenemos 18 años De fundados Aquí en nuestra comunidad Y no tenemos Absolutamente nada Se dieron 50 millones de bolívares Por el Ministerio De Relaciones Interiores Para ejecutar Una obra En la comunidad De Aguas Negra Entonces Nosotros pedimos Pedimos ejecutarla Por autogestión Para rendir Más la obra Pues bien No se pudo Porque eso Se lo dieron Una empresa Ahora yo pienso Que la empresa Siempre ejecuta Las obras Llevándose un 30% Pues bien Pudiéramos hacerlo A nosotros Rendir más Quisiera que usted Nos ayudara en eso Ahí tiene mi teléfono Para que cualquier cosa Estamos a la orden Muchas gracias Argeni Te felicito Se ve que es un hombre Jove, dinámico E intuyo desde aquí A un líder social Y yo invito a todos A seguir el ejemplo De Argeni Salazar Tiene nombre de pelotero Además de aquel Grande Liga Y tú que se llama Como tu hermano también Como Argeni Argeni Chávez Sí, el negro El samurito Argeni Salazar Es un amigo de Varinas Que llegó a las Grandes Ligas Era shortstop Aquel ángel Bien, Argeni Eso sí Es importante que los líderes sociales Usted Tú eres un líder social Dale un saludo A toda la comunidad A Villito A toda la gente de Charayave Los Valles del Tuy Donde hay tantos problemas Donde hay tantos problemas Acumulados de tantos años Esos liderazgos sociales Los nuevos líderes sociales Tenemos que ser líderes sociales Comprometidos con ese pueblo tuyo Argeni Pero no con partidos políticos Ni con cúpulas Ni tratar de utilizar Ese liderazgo En función de intereses personales Yo estoy seguro Que tú eres uno de los líderes sociales Con los que contamos Para la Venezuela nueva Así que te felicito Y cuenta conmigo Cuenta conmigo Que yo estoy inscrito En esa corriente De un liderazgo auténtico Un liderazgo Que se enraice En un compromiso indeclinable Con los intereses del colectivo Es algo de Cristo Es algo de Bolívar también Ahora fíjate Argenis El caso tuyo Tomamos nota También Yo voy a Hacer una reflexión A todo el país En torno a lo que Argenis Salazar ha dicho No tienen escuela Las cloacas no sirven El hospital seguro que Está también destrozado Si es que tienen Las calles no sirven El país está destruido Cuando uno dice Que el país lo destrozaron No es mentira Lo destrozaron Los puentes se caen solos Ayer fuimos a Puerto Nutria Hay un hermoso puente Allá en el Apure Y me decían La gente Se está cayendo el puente Se mueve chico Hay que ver el peligro Que eso implica Mandé inmediatamente Ordené al ministro Reyes Reyes Que también se va A la constituyente Por el estado Lara Luis Reyes Reyes Pero él tiene un equipo Muy bueno allí Y van a revisar Hoy están revisando Deben estar revisando Algunos puentes Allá en el llano Bueno Argenis Y a todos los Argenis Que hay en Venezuela A todos los líderes sociales De sus comunidades El plan O proyecto Bolívar 2000 Yo tengo mucha fe En ese proyecto Me juego la carta Con ese proyecto Me juego la partida Me juego a Rosalinda ¿Por qué? Porque en ese proyecto Están incorporados En cuerpo y alma La mayor parte De los militares De Venezuela 90% Hay que dejar un 10% En los cuarteles También No podemos dejar Los cuarteles Solo Hay que cuidar Las cosas Yo ayer estuve Con mis hermanos De armas Yo soy un soldado Ustedes lo saben Ayer fundamos Creamos la brigada Especial Para seguridad Y desarrollo Y le pusimos El nombre glorioso Eterno Del general Del pueblo soberano Ezequiel Zamora Ayer nació Una brigada En Varinas Pero esa brigada No va a ser Para dar todo Solamente con un fusil Recorriendo las calles Con esa actitud represiva De no, no, no Está cambiando El concepto militar No importa que nos pasemos Unos minutos ¿No? ¿Nos pasamos unos minutos? Sí Sí, porque hay tantas cosas Que comentar Pero esto es muy, muy, muy Importante lo que estoy comentando Entonces, ayer Activamos una brigada Los que conocen El mapa de Varinas Piénsenlo mentalmente Y vean La importancia de esto Una brigada Que está desplegada Desde Puerto Nutrias Límites con el Apure En la ribera norte Del río Apure Hasta Huacas de Rivera Un pueblito Que está en el río Uribante En el estado Varinas Pero que es límite También con Apure Pero con el Alto Apure De este a oeste Esa brigada Con batallones De asuntos civiles Es decir Veterinarios Agricultores Ingenieros Maestros de obra Pescadores Es una brigada Para el desarrollo Son las fuerzas armadas En función del desarrollo De un pueblo Esa apenas es la primera semilla De una nueva fuerza armada Venezolana Y ahí están comprometidos En alma Y en cuerpo Mis hermanos de arma Yo pasé con ellos 25 años de mi vida No los voy a conocer Les conozco el alma Lo conozco uno por uno Así como conozco A este comandante Que tengo al lado Que es uno de mis decanes El comandante Bastida Jiménez A quien conocí De subteniente De teniente Y a todos mis hermanos Y mis alumnos Y mis maestros también Ese proyecto Bolívar 2000 Bueno Las fuerzas armadas Lo motorizan Pero junto a las comunidades No es un proyecto militar Ni militarista No Es un proyecto popular Es un proyecto Es un proyecto Donde Que requiere Que necesita Del aire El oxígeno Del pueblo Decía Mao Zedong Ese gran timonel De la revolución china Ese gran estratega Decía Oigan bien amigos De toda Venezuela Esto Decía Mao El pueblo Es Al ejército Como el agua Al pez Entonces Ese proyecto Bolívar 2000 Decía Argenis Las fuerzas armadas Y la población Fíjate tú En el estado Miranda El comandante Del teatro de operaciones sociales Del distrito federal Y Miranda Por eso es importante Tenemos que Aquí está el presidente de la OCI Yo te voy El director de la OCI Te voy a pedir Mucho más de lo que has dado Yo sé que has dado mucho Y seguimos dando Pero les voy a pedir más ayuda ¿Para qué? Para que El plan Bolívar 2000 Y el dispositivo El dispositivo de batalla De ese plan Porque es la batalla social Es la guerra social El enemigo es el hambre El enemigo es la corrupción Es la falta de atención a la gente Ese es el enemigo Tenemos que derrotar eso Ustedes deben tener aquí Freddy en la radio En la televisión del estado Y hacerlo público Por la prensa regional En pequeños avisos Pedir la colaboración De los que pueden ayudarnos A pagar eso Para no gastar tanto dinero En eso No lo tenemos Y yo no quiero gastar Mucho en publicidad En esas cosas No lo tenemos Pero con nosotros Podemos hacerlo Si tenemos que hacerlo El hombre que pone el corazón En lo que hace Consigue recursos Donde los demás Se dan por vencidos Los incapaces Decía un gran guerrero Y un gran hombre De la historia Ahora Volviendo al punto Tenemos que informarle A todos los venezolanos Donde funcionan Los comandos De teatros De operaciones sociales No son teatros De operaciones De guerra No De represión No Son abiertos A la sociedad En los comandos militares Vayan ustedes Al comando militar Más cercano Allí hay órdenes Y si ustedes ven Que no los atienden bien O que los atienden mal Díganmelo Por aquí Por esta vía Entonces El general Cruz Weffer Es el comandante Del teatro Operaciones sociales Número uno Que abarca El distrito federal El estado Miranda Y el estado Vargas Es un gran teatro De operaciones Él tiene La orden Es un amigo Un hombre entregado A esto Es ingeniero Además Están construyendo Viviendas Tenemos un proyecto Para unos liceos Y queremos Que ustedes participen Necesitamos Las juntas de vecinos Asociaciones de vecinos Así que Argenis Yo te voy a Conseguir Aquí en radio No tengo a la mano El teléfono del general Cruz Weffer Necesitamos tener Toda esa información Juan Para la próxima semana Y tener aquí un mapa Con todo eso Para yo indicarles Donde deben ustedes ir Y este es un mensaje Para todos No hace falta Que se vengan De allá De las fronteras Del Táchira O del estado Sucre A mí me da una tristeza Verlos ahí A veces hasta en la madrugada En la puerta del palacio No Tienen que ir a sus comandos De guarnición Si no los atienden En la gobernación Si no los atienden En la alcaldía Si ya no creen En más nadie Bueno Ahí están los militares Vayan a los comandos Que hay órdenes De que los atiendan Y mándenme Sus Sugerencias Sus quejas Sus propuestas Por ejemplo Esta asociación Que dirige Argenis Salazar Debe integrarse Al plan Bolívar Porque nosotros Tenemos tal Esa idea La tenemos Es una decisión Argenis Nosotros vamos A enviar recursos Directos A las comunidades Para que sean Ustedes mismos Organizados Pero vayan Organizándose Algunos están ya Organizados Como tú y tu gente Cooperativas de construcción Muchos desempleados Bueno Organicen Hay ingenieros Que están desempleados Hay maestros de obra Obreros Organicen cooperativas Bien serias Bien estructuradas Y a través del plan Bolívar 2000 Yo les voy a hacer Llegar los recursos Para que ustedes Hagan su escuela Ahí no hay escuela Hay que hacer una escuela Fíjate tú Que ayer en Marinas Inauguramos el comando De la brigada Zamora En 20 días 25 hombres Soldados Con un grupo De oficiales Ingenieros Y 40 Empleados De ahí De Marinas Obreros Que estaban desempleados Construyeron una instalación Y bien construida Yo le pasé revista ayer Con estos ojos Porque yo ando con el ojo pelado En Guadualito Un grupo de oficiales Cuatro oficiales Ingenieros Del regimiento De ingenieros Con 40 soldados Y 40 obreros De la zona De allá de Apure Construyeron En cuatro meses Un liceo Un señor liceo Ayer vi las fotos Me las trajeron Los militares Mis hermanos Y la otra vez Pasé por aire Y vi que estaban comenzando A echar las paredes arriba En cuatro meses Un liceo Un liceo Que en cualquier parte Bueno Lo hacen A veces pasan años y años O lo hacen Como lo hicieron El de Cariaco Y un liceo Que fue hecho Con un presupuesto Tres veces menor Que el presupuesto normal De cualquier liceo Porque si Ahí vienen las comisiones La corrupción Las empresas Que se reparten las cosas Vamos a ser Empresas populares Organicen ustedes Empresas de mantenimiento De construcción Agrícolas De pequeñas empresas De pescadores Donde quiera que me oigan Organícense El pueblo Organizado Eso es algo fundamental Es la unión del pueblo Para el trabajo Para la vida Para el rescate Del país Aquí está el teléfono Adrenal Cruz Weffer En el comando De la división Y el teatro Operaciones 693 Anótenlo 693 1797 693 1797 Y un celular 0149 29 4462 0149 29 4462 Este general Repito Es un general De brigada Del ejército El primer bate Yo era el segundo bate Soy el segundo bate Víctor Cruz Zurdo Rápido Inteligente Entregado a esto Uno de mis hermanos Está al frente De esta división Todo lo que es Distrito Federal Repito Vargas y Miranda Bastante territorio Tiene Víctor Cruz Bueno Llámenlo Él está pendiente Tiene sus equipos Trabajando Háganle llegar Sus informaciones Y eso sí No podemos arreglar Todo al mismo tiempo A veces no faltan Los recursos A veces la maquinaria Está toda empeñada Ayer me decían Los ingenieros Que hace falta maquinaria Vamos a reparar Un grupo de máquinas Que están dañadas Hace muchos años Vamos a ver si Compramos O fiamos Algunas máquinas Pero tenemos que Trabajar todos juntos Llamen allí Hagan Su exposición Y eso lo vamos Organizando poco a poco Y así en todo el país Vayan a los comandos De operaciones sociales A los comandos De guarnición Y lleven sus quejas Sus propuestas Que nosotros juntos Hay muchos gobernadores Que están trabajando En esto también Hay algunos alcaldes También Bueno con ellos Estamos integrados Pero si no quieren Integrarse Si los gobernadores No atienden Si no se integran No nos importa para nada Porque mi responsabilidad No es con gobernadores Ni con particulares Ni con partidos políticos Sino mi compromiso Yo llegué aquí Empujado por esta corriente Popular bolivariana Para gobernar Para los venezolanos Y por los venezolanos Y en eso empeño Mi vida entera En adelante Y que Dios nos acompañe Este es un gran equipo Muchachos Vamos a hacerlo Yo sé que lo haremos Yo soy parte de este equipo De comunicación De trabajo Adelante Todos los obreros Los empleados Periodistas A trabajar Con honestidad Como sabemos hacerlo nosotros Con entrega por el país Es el país lo que nos importa No somos ni siquiera nosotros mismos Bueno Yo voy saliendo Hacia el Táchira Ya les decía ¿A qué? Allá incluso voy a conversar Hoy con los padres De esta niña Que está secuestrada Nosotros hemos hecho Nosotros hemos hecho Todos los esfuerzos Como tenemos que hacerlo Estamos indagando Investigando No puedo decir cosas Porque pudiera Afectar la investigación Pero pidamos a Dios Y estamos haciendo Todo lo posible Para que regrese sana Y salva a su casa Que es como una hija Y estamos también Luchando mucho Para que haya paz En esa frontera Por eso mi posición Ante Colombia Lo volveré a plantear Nosotros necesitamos Que haya paz En la frontera Y se acaben Los secuestros La inseguridad Yo hace poco Hablé con la madre De esta niña Y está por supuesto Imagínate desesperada Eso es como que Un hijo de uno Se pierda de repente Dios mío Eso tiene que ser horrible Yo eso no se lo deseo A nadie A nadie Ni siquiera A los que se consideran Enemigos míos Yo no los considero No tengo enemigos Así lo declaro No tengo enemigos Amigos adversarios Lo he dicho incluso Ahora bien Bueno Y esta semana El día martes Yo arranco Hacia Cartagena De Indias A la cumbre De la comunidad Andina de Naciones Dos días Estaremos en Cartagena Y de ahí Sigo directo A Ciudad México Donde se reunirá La cumbre Del grupo de Río Todos los jefes De estado Del grupo de Río Países del continente Preparándonos Para el encuentro Con la comunidad europea Que será A finales de junio Allí en Río de Janeiro Así que no estaré Yo estaré En el aire Si pudiéramos transmitir Desde el avión Freddy Tú crees que podamos Con esta tecnología De ahora Yo vengo volando De México Ese domingo Pero saldremos En la mañana Será difícil De todos modos Te dejo esa tarea Es posible En este mundo de hoy Con satélite Y todo eso A lo mejor Desde México Yo pudiera lanzar Aunque sea un saludo Vamos a ver Vamos a hacer los contactos Con todo lo que es La tecnología Si no Bueno Si esto es imposible A lo mejor Es muy difícil A estas alturas Porque no tenemos Los equipos Y sería a lo mejor Muy costoso Pero yo vengo Volando de México El domingo Dios mediante Estará aquí Por la tarde Y el lunes Amaneceré Aquí en Caracas Así que Dios mediante Nos veremos Dentro de dos semanas Exactamente ¿Qué fecha es? Yo quiero ver la agenda Dentro de dos semanas Si tengo yo mi agenda Que es como Estaremos de nuevo Aquí en el programa A lo presidente Desde Radio Nacional De Venezuela Con la participación De tantas emisoras Eso será El día Domingo 6 de junio Exactamente Si yo regreso El domingo 30 de mayo Salgo precisamente A las 9 de la mañana Estamos saliendo de México Regresamos Llegamos a la tarde Y El domingo 6 de junio A las 9 de la mañana Dios mediante Estaremos aquí Es la próxima cita Para seguir analizando Lo que pasa en Venezuela Oyéndolo a ustedes Y juntos Con nuestro amor Con nuestro corazón Abriendo el camino Construyendo la Venezuela Del próximo siglo La Venezuela nuestra Vamos todos A la constituyente Del 25 de julio La constituyente De los patriotas La constituyente Del futuro No a las máscaras No al carnaval No al engaño Vamos a batallar Por la verdad Triunfaremos por Venezuela Queridos oyentes De Radio Nacional De Venezuela De Unión Radio Del circuito radial continente De Radio Capital De YBKMundial De las emisoras unidas Que nos han estado transmitiendo Radio Industrial Radio Rumbera Radio San Carlos El circuito capital A todos los oyentes A todos los periodistas A todos los amigos Al país entero Que ha estado pendiente De este primer programa Del presidente de la república Hugo Chávez Frías Le queremos agradecer Su sintonía Y su participación Nosotros queremos Agradecerle A los medios de comunicación Que se han presentado aquí En la radio nacional de Venezuela Así como también A todo el personal De radio nacional de Venezuela Que ha trabajado Para hacer posible Esta transmisión Muchas gracias para todos Y hasta dentro de 15 días R.N.B. La voz de Venezuela Presentó Aló presidente El programa del presidente Hugo Chávez Frías En vivo El que usted estaba esperando Aló presidente En los estudios De radio nacional de Venezuela Atendiendo sus llamadas Respondiendo sus preguntas Aló presidente Modelado por el periodista Freddy Balsán Director de la oficina Central de información Aló presidente Solo R.N.B. La voz de Venezuela Podía hacerlo Aló presidente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video